La próxima y última pareja de duelo que serán, pues a la lista de combate. Vemos cómo se lanzan esos retos. Está claro que esto no va de broma. Valiente, ven si te atreves. Le ha dado en una parte de la derecha y ahora lo tiene contra las cuerdas. Muy bien, un aplauso. Bien, ¿había alguna pareja más? Última. Bien, pues pasamos al último vuelo. Bien, pues pasamos al último vuelo.